El rol del director de estudio es apoyar al grupo que se mantenga motivado, a que enfoquen y se direccionen muy bien el contenido de los casos para tratar de ubicar el problema que es la función básica del ejercicio. Es encontrar la realidad del problema, la situación del problema y para así de esa misma manera poder comenzar a dar propuestas y alternativas de solución.